Departamento para la Prosperidad Social, DPS Ante la plenaria de la Cámara de Representantes que se sionó en la isla de San Andrés, la directora encargada del DPS, Mariana Escobar, presentó en su intervención un diagnóstico de lo que ha sido la presencia e inversión del sector en el departamento. Identificó los problemas de focalización y oferta que existen con la comunidad de Raizal y con quienes hay que continuar trabajando y dialogando. Desde lo social el país no ha tenido una comprensión correcta de lo que es este territorio, del significado que tienen estos territorios. No hemos logrado generar un modelo que permita apropiar a las comunidades Raizales de los medios de producción. En esta plenaria se concretará la presencia del DPS para San Andrés y Providencia, así como las medidas de corto y mediano plazo para la atención de las familias afectadas por el fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya. La funcionaria afirmó que se duplicó la cobertura del programa Más Familias en Acción y se incluirá a los jóvenes en programas del DPS como Jóvenes en Acción, que ya tiene registrados 400 jóvenes en la isla. Hay otro tema en el que tampoco hemos sido eficientes y es en el involucramiento de los jóvenes, que son la franja o el sector más vulnerable de la sociedad en las islas, que han sido fácilmente capturados por los mercados criminales, problemas de microtráfico, etc. Y hay unos vacíos de oportunidades muy, muy, muy profundos aquí en temas de acceso a la educación superior, en tema de una formación técnica y tecnológica más pertinente. También recalcó que la intervención del DPS debe hacerse con enfoque diferencial y concertando con las comunidades, además de identificar las grandes potencialidades desde lo social y cultural, e instó al sector privado a unirse a este esfuerzo con las alianzas Nación-Territorio. Otro tema que hemos identificado son las grandes potencialidades que tienen las islas, desde lo social y desde lo cultural, que yo creo que nos van a generar unos espacios muy importantes para desarrollar turismo raizal, viviendas productivas, sobre todo en el caso de Providencia, donde hay, yo creo que, mucho potencial para que haya unidades turísticas familiares. De esta manera, el DPS y el sector trabajarán conjuntamente con los gobiernos locales y otras entidades para atender a la población más afectada y vulnerable de la isla. Bueno, saca la chita, mamá, chita.